Bien, chicos, buenas tardes. Como ya sabes, te saluda el profesor Henry Hache y vamos a hacer hoy día la clase de el realismo europeo. Lo he dividido en dos clases, realismo europeo uno y realismo europeo dos. En el dos, ya vamos a ver a eh crimen y castigo con Fedor Dostoyevich. No sé si te acuerdas, una historia donde un joven, un muchacho de diecinueve años, coge un hacha y comienza a matar a una mujer, ¿No? ¿Por qué profesor? Por usurera. Mata a la mujer y también mata a su hermano. Rodion, Romanovich, Raskolnikov. ¿Ah? Por eso vamos a verlo en la siguiente clase. Hoy día vamos a ver solamente el realismo en Francia. A ver, vamos a empezar. Ahí está el realismo europeo. Facilito. Dime qué cosa vemos ahí. ¿Qué vemos ahí, muchachos? Ustedes. Está sencillito, ustedes pueden. ¿Qué vemos ahí? Dos personas tomando té. Ya, muy bien, dos personas tomando un té, un café, ¿No? ¿Eso es algo cotidiano, sí o no? Sí. Sí, profesor, es algo cotidiano. Punto número uno. Punto número dos. Dice, el realismo europeo. El realismo es una corriente literaria, como ya ustedes lo deben saber. Realismo, ¿De qué palabra viene? Facilito, ¿De qué palabra viene el realismo? Realidad. Realidad. Hoy día vamos a hablar de la realidad. Básicamente de las cosas que pasan en la realidad. En el romanticismo, movimiento literario que hemos hecho en la clase, la última clase, en el romanticismo, profesor, predominaba lo de adentro o lo de afuera. Lo de adentro. Lo de adentro. Las mujeres y los hombres veían los sentimientos, los espíritus, el espíritu del hombre, eso veía el romanticismo. Por ejemplo, Quasimodo, ¿Te acuerdas la historia que te conté en la clase, la última clase, el corrobado en Notre Dame? La obra se llama Nuestra Señora de París. Quasimodo era un hombre físicamente, vamos a decirlo así, eufemísticamente. Era poco agradable, ¿No? Quasimodo físicamente era poco agradable. Era cojito, tartamudo, sordo, un ojo arriba del otro, deforme. Lo regalaron por eso. De niñito. Pero se enamoró de una bellísima esmeralda. De la gitana. O sea, la clásica profesora. Un feíto y una chica bonita. ¿No? Para que veas. Por eso yo pensé que solamente me pasaba a mí. No. Eso pasó en el romanticismo en el siglo diecinueve. ¿No? Ese es el romanticismo, el idealismo. ¿No? O sea, plantea, escucha bien, plantea una sociedad como debería ser. O sea, plantea una sociedad idealista como debería ser la sociedad. Ese es el romanticismo. ¿No? Pero llega el realismo y la cosa cambia. ¿Por qué, profesor? Porque el realismo te dice, con los sentimientos no haces nada. Profesor, pero ese chico es muy inteligente. ¿Y con la inteligencia qué haces? Te diría el realista. ¿No? El realista se fija en lo de adentro o lo de afuera. En lo de afuera. En lo de afuera. ¿El realista utiliza los sentimientos o la razón? La razón. La razón. Muy bien. Nuestro medio kinderly, nuestro medio pita, están conectados. ¿No? Utilizan la razón. El realista utiliza la razón. Él piensa. Ahora has escuchado, ¿No? Por ejemplo, amiga Nicole, una frase que dice, eh, cuando jugó Perú con Colombia. Ah, Perú va a perder. No seas pesimista. Y ella dice, no es que sea pesimista, es que soy realista. ¿No? O sea, se basan en la realidad. El realismo se basa en la realidad, amiga Deysi, y es carapela de compañía. El realismo se basa en la realidad. Ya está. Eso es todo en la clase. Y el chico pasa a retirarme, nos vemos otro día. Pues aquí, sí, nada más es de la clase. El resto ya son cosas menores. Por ejemplo, vamos a ver la definición. A ver. Vamos a preguntarle a nuestra amiga Loia, si nos puede leer, por favor, la definición. El oye, por favor, no lee esto. Loia. Me parece que se nos fue. Tengo otras Loia, ¿No? Está jugando, creo, Loia. Bueno, vamos a preguntar a nuestra amiga Deysi, que me ofendió. Deysi, la definición, por favor. Movimiento literario que nace en Francia a mediados del siglo diecinueve. Diecinueve, perdón. Donde predomina la razón. Se desarrolla en oposición al romanticismo. Gracias, Deysi. Ojo con esto. ¿Dónde nace el romanticismo? En Alemania, profesor, usted me dijo y se desarrolla en Francia. Y acá la cosa cambia. ¿Dónde se desarrolla el realismo? En Francia. En Francia se desarrolla el realismo. ¿Cuándo, profesor? A mediados del siglo diecinueve. Profesor, yo quiero ser más preciso. ¿Quieres ser más preciso? Mil ochocientos cincuenta aproximadamente. ¿Ok? Mil ochocientos cincuenta aproximadamente. Empieza el realismo en Francia y en toda Europa. ¿Ya? Y nace en oposición al romanticismo. O sea, nace solamente para contradecir el romanticismo. El romanticismo ¿qué va a ser? Idealismo, sentimientos, emociones, maripositas, todo bonito, rosadito. Llega el realismo y dice, no, de eso no vives. La sociedad no avanza con los sentimientos. La sociedad avanza con la razón. Bueno, a fin de cuentas, lo que siempre piensa es la razón, ¿No? Por eso dice un dicho, hay que enamorarse con la cabeza y no con el corazón. El profesor repita para ponerle mi face. Hay que enamorarse con la cabeza y no con el corazón. seguimos. Vamos con las características. Presten atención porque esto es muy importante y va a venir en el examen. Bueno, en la práctica. Mira, crítica a la sociedad. O sea, profesor, el realismo le critica a la sociedad. Sí, el realismo critica a la sociedad y sobre todo critica, y esto me parece, creo yo, mal, critica a la mujer, ¿No? Se dice que la mujer, por ejemplo, es materialista, es infiel, es caprichosa, es mentirosa, etcétera, ¿No? Critica a la sociedad. Mira, miren ese dibujito, ¿No? Criticando un hombre a otro. Luego dice, muestra la sociedad tal cual es. Cosa que nosotros saben en el romanticismo. En el romanticismo, ¿Cómo se presenta una sociedad? Una sociedad como debería, una sociedad como debería ser, ¿No? ¿Cómo debería ser la sociedad? Donde un feíto se enamore de una mujer hermosa. O donde un hombre, ¿No? Se enamore tanto de una mujer al punto de llevarlo a la muerte. O sea, qué bonito ese amor, ¿No? Que alguien le diga que te voy a amar hasta la muerte. Eso es bonito. Ese es como debería ser la sociedad, como en dieta. ¿No? Pero el realismo dicen, oh, no, 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 che, espera. Así no es la vida real. La vida real es diferente. Aquí no existen príncipes azules, aquí no existen este torres, ¿No? Princesas, no, 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 no. Aquí la cosa es así, varón y mujer tienen defectos. La mujer puede ser infiel y el hombre también puede ser infiel. Por eso te decía, aquí en la segunda característica, muestra la sociedad tal cual es, ¿No? Mira esa fotito. Profe, si es mi casa, profe. Siguiente. Sentimiento, perdón, la razón sobre los sentimientos. Eso ya lo hemos visto, ¿No? ¿Qué predomina en el realismo, chicos? ¿La razón o los sentimientos? No, vamos, responde. ¿Qué predomina? La razón. La razón. La razón, profe. Y Marianita nos dice la razón, la razón, claro. Aquí predomina la razón, ¿Ya? Siguiente característica dice que es analítica y descriptiva. O sea, las novelas hacen mucho análisis, las novelas son muy descriptivas. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio, le vamos a preguntar a nuestra amiga Nicole. Nicole, a ver, descríbenos brevemente tu cuarto, tu habitación, porque veo que estás en tu habitación. ¿Puedo ser? A ver, ¿Estás jugando? ¿Estás viendo? No, no, si lo escucho, que describa mi cuarto. Entonces, claro, a ver, brevemente, rapidito. ¿Cómo lo decís? Ya no sabe ni qué. Pues, ¿Qué voy a describir? De repente me roba, profe. A ver, vamos a preguntarle a nuestro amigo, este, Patrick. Patrick. ¿Está ahí Patrick? Sí. Patrick, ¿Nos podrías describir, por favor, lo que hay a su alrededor? Sí, en el patio, creo que hay varias cosas. ¿Por ejemplo? Las mesas, porque acá también es como el comedor. ¿Qué más, Patrick? Vamos, siga describiendo rapidito, las cosas que ve. Rapidito. Hay anaqueles, hay libros, todo. Ya, muy bien. A ver, vamos a preguntarle a nuestro amigo León. León, describa, por favor, brevemente y rápido, lo que tiene a su alrededor. ¿Dónde está? Una sala, una cocina. Está preso. Televisión, silla, mesa, muebles, puertas, ventanas. No hay personas. Mi prima. No hay más. Ya. A ver, vamos a pedirle una descripción a nuestro amigo, este, Mijail. Mijail, vamos a describir lo que hacían los realistas. A ver, en la habitación. ¿Qué hay ahí? ¿Dónde está? Una lámpara, una guitarra, ropa, libros, cuadernos, zapatos. Muy bien. Último alumito. Vamos a pedirle a nuestro amigo Gil. Gil, a su alrededor, ¿qué cosa hay? Hay una televisión, estantes, muebles, cuadernos. Me he dado cuenta que ustedes andan solos, ¿no? O sea, no hay gente a su no está mi hermanita, profesor, ni mi hermanito. Están solos, ¿no? Su mamá y su papá lo dejan solos ahí para que estudien, ¿no? A ver, nuestro amigo Sandro. Entró con mucho flow, Sandro. Dame ese flow, ¿no? Dígame, profesor. Está fire. A ver, nuestro amigo Sandro. Sandro, ¿qué tiene a su alrededor? Mesas, sillas, radio, estantes, cuadro. Bueno, no sé del cuadro. ¿Cuadro? Cuadro. Ni nada más. Muy bien. Ustedes han descrito, si yo lo pongo en Word, en una hoja, será pues cuatro líneas, ¿no? Describir una pequeña habitación. El señor Balzac, un escritor francés realista, que lo vamos a ver a la continuación. Cuando él quería describir su habitación, amiga Nicole, lo hacía en diez páginas. ¿Te imaginas cómo describir una habitación en diez páginas? Tú puedes hacer, no, yo te he preguntado, describe, y tú me has dicho cosas puntuales. Que haría más o menos cuatro líneas. Este tipo hacía una descripción de diez a doce páginas. Imagínense, hacían las descripciones. Siguiente, desarrolla con mayor fuerza la narrativa. Ojo con esto. Que vino de la Universidad San Marcos y también Villarreal. ¿Qué género se desarrolla en el realismo? Básicamente, el género narrativo. Básicamente, el género narrativo. ¿Verdad? Y el género narrativo sobresale en dos. La novela y el cuento. Repito, la novela y el cuento. ¿Estamos bien, Pitita? ¿Sí? Seriedad, a ver, póngase en serio, Pitita, póngase en serio. Ganó su clic derecho. Se ganó su clic derecho. No, el pobre Pitita se fue solita, se fue nadie la votó. Se fue solita. Sigamos. No se ría, Nicole, no se ría, Nicole se está burlando de Pitita, ¿no? Hay que decirle con inglesa a Pitita. Profesor, hemos visto las características, ¿ya? Y hemos visto también la definición. Esta definición y características. Chicos, ahora vamos a pasar. ¿Alguna preguntita está ahí? ¿Pregunta? No, profe. Nada, seguimos. De repente, por eso, porque ha sacado, yo no he sacado a Pitita, Pitita me parece que se ha ido. El internet me funcionó mal y justo en ese ladito marcó algo. Así que, dile a Pitita que ingresa, no hay problema. Sigamos. Vamos a ver ahora el contexto. O sea, ¿qué está pasando en Francia en mil ochocientos cincuenta, mil ochocientos sesenta? Claro, profesor, está pasando el realismo, sí. Pero a nivel de historia, ¿qué está pasando? A ver, ayúdame. ¿Quién te enseña historia? Me parece que mi amigo Narro, ¿no es cierto? Es el mismo tutor, historia universal, ¿no? Narro. Mira, en Rusia se inicia la revolución industrial. Pregunta, ¿cuál es la fuente de energía de la primera revolución industrial? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la fuente de energía de la revolución industrial? ¿La minería? No, no, no. Cerca. ¿El fuego? ¿El fuego? Casi por ahí, pero ¿cómo se produce el fuego? Pobre que me diga fósforo. No, no, no. Carbón. La madera, la madera, la madera. Carbón. Carbón, carbón. Muy bien, amigo Sandro, el carbón. El carbón es la fuente de energía. Pero, ¿cómo es eso de la revolución industrial? Eso ya lo debes saber tú por historia, pero te lo vamos a recapitular brevemente. O sea, aparecen las máquinas, ¿no? Aparecen los primeros inventos a máquinas. O sea, revolución industrial, para que me entiendas, es los primeros pasos de la ciencia. Es la ciencia en pañales. Esa es la revolución industrial, ¿ya? La creación de máquinas y todas esas cosas. Vamos a seguir. ¿Qué más estaba pasando por aquel tiempo? En Francia, el imperio de Napoleón III, ¿no? de Petit Napoleón. O sea, el, el, ¿cómo se llama? El sobrino de Napoleón. Ahí está. Y luego estaba el positivismo. Con mi amigo Augusto Comte. Profesor, un ratito, un ratito. Che, explíqueme cómo es eso de positivismo, porque yo he escuchado que mi amigo dice que él es positivo. Te explico. El positivismo se basa en la experiencia. O sea, por ejemplo, nuestra amiga Kimberly prueba un arroz con pollo de su mamá y tiene el derecho de decir que está rico o está feo. ¿Por qué? Ella ha probado el arroz con pollo o el estofado de su mamá. Pero Kimberly no podría opinar si es que antes no ha probado la comida de su mamá. Eso se llama ser positivista. O sea, emitir un juicio a partir de la experiencia. Tú no puedes emitir un juicio si no lo has experimentado. ¿No? Ese es el positivismo de Augusto Comte. La experiencia de por medio. Bien, esto está pasando mientras se está desarrollando el romanticismo. Revolución industrial con el carbón. En Francia, ¿No? El imperio de Napoleón tercero y el positivismo de Augusto Comte. Ahora vamos a pasar a los representantes. Chicos, en Francia. Hoy día solamente vamos a ver representantes en Francia. ¿Ya? Repito, solamente vamos a ver representantes en Francia. Y tenemos básicamente a tres. Apúntalos si puedes. Uno de ellos es. Uy, qué bonito nombre tiene este señor, ¿No? ¿Te has percatado? Yo no me he dado cuenta. Cuando algún día tengas un hijo, ponle ese nombre. Henry. Va a salir súper lindo e inteligente. Él se llamaba Henry Bailey. Pero le decía Stendhal. O ese era su seudónimo. Bueno, Stendhal era su seudónimo. Su nombre era Henry Bailey. ¿Ya? A ver, mira, mira. Ahí está. Un francés. Mil setecientos ochenta y tres. Mil ochocientos cuarenta y dos. En ese tiempo la gente vivía aproximadamente entre cuarenta y sesenta años, ¿No? Estas son sus características. Él inicia el realismo histórico. Repito, él inicia el realismo histórico. Y su estilo, o sea, su forma de escribir era de código civil. Pues ahora eso no entendí. Eso me suena como a derecho. Aquí, aquí refiere código civil. O sea, él escribe con las palabras justas. O sea, él escribe lo que es preciso y exacto. Él no tiene por qué, como dices tú, florear. Él no pone muchos adjetivos. Él simplemente le escribe lo que ve. Es un estilo seco, frío, sobrio. Estamos en el realismo, pues. Ahí nos vamos a decir, y de pronto vio a la princesa hermosa, llena de pájaros y frutas a su alrededor, bellísima, como el alma de... No, no, no. Él solamente diría, es bonita. Y punto. ¿A quién me dice? Estilo código civil. Si tú tienes un amigo así, que seguro lo tienes, ¿no? Todos tenemos un amigo código civil. Que es más seco que un pacáe. Frío, el chico frío. Por eso luego las niñitas se quejan. Pues no me dice que me quiere, ni siquiera me toma de la mano. Ah, peligroso eso. Estilo código civil. Objetivo, frío y cerebral. Como te decía, pues no. Este señor es sumamente frío. Bueno, así eran los escritores del realismo. Vamos a encontrar lo mismo en en Flower y en Malsac. Obras rojo y negro y la cartoja de parla. Sobre todo rojo y negro. Es la obra más conocida de nuestro amigo y bellísimo nombre, Henry Bailey. Bueno, Mafalda ya nos dijo lo que yo ya te dije, ¿no? Extender tuvo más de ochenta seudónimos. O sea, Henry Bailey utilizó más de ochenta seudónimos. Aquí está la orita de rojo y negro. Y se la puso en alusión a algo, ¿ah? Negro en alusión a la sotana que tienen los curas. Y negro en al, perdón, negro en alusión a la sotana de los curas. Y rojo en alusión a lo político y militar. ¿Ah? Rosario, ¿y qué tiene que ver lo político, militar, la religión? Es que en esta obra, mira, ahí está el rojo y negro. En esta obra, chicos, vamos a encontrar que el tema es el arribismo. El tema es el arribismo. Por favor, ¿podrías googlear qué cosa es arribismo? Rapidito, todos. Nosotros, estoy viendo el BTS, un ratito deja a tus coreanitos y mira, fíjate, qué cosa es arribista o arribismo. ¿Alguien que se te acerca por interés? Muy bien. Es el interés. Por ejemplo, han pasado veinte años y nuestra amiga Kimberly es la dirigente de la UGEL, es la cabeza de la UGEL. Nuestro amigo León quiere abrir un colegio. Entonces León le comienza a mandar flores a Kimberly. Le comienza a llevar poemas, le comienza a enamorar. Pero todo el mundo sabe para qué, ¿no? Porque simplemente el profesor León es una arribista y lo que quiere es seducir a Kimberly para que Kimberly le dé paz a su colegio que ni siquiera tiene puertas. La arribista. Tambraico. Tambraico es la hija del presidente. Y Gil solamente tuvo quinto de secundaria. No estudió más. No quiso, quiso estudiar luego para Barbero, pero no, muy caro. Entonces Gil ganaba al mes, al mes Gil ganaba cien soles. Y Tambraico pues la hija del presidente. Entonces Gil lo que hace es busca enamorar a Tambraico. Enamórala, enamorale, enamorale. Ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere ascender política y económicamente. Gil sería un arribista. ¿Claro? ¿Me han entendido lo que es el arribismo? Sí, profesor, con el ejemplo de Gil, sí entendí. Bien, ahora, profe, rojo y negro, es, tiene como tema el arribismo, tiene como tema el arribismo, mira. ¿Pero el arribismo de quién? El arribismo de Julián Suárez, un muchachito de diecinueve años, que va a hacer de todo, con tal de escalar económica, social, y políticamente. Y él va a utilizar la religión y lo político. O sea, acá, mira, mira el título, el título de la obra es rojo y negro. Rojo en alusión a lo militar y a lo político. Negro en alusión a la religión. El tema es el arribismo. ¿Pero cómo trata de ascender este chico? Mediante la religión, negro, y mediante lo político, rojo. Regresando del break, vamos a juntarte rojo y negro, de Julián Sobrecht. ¿No? Mira, aquí está cuando van a guillotinar a Julián, le van a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque él se vive, por pillo. Diez minutos y regresamos. ¿Ok? Baja tu cocina un ratito, pica tu lentijita, regresamos en un momento. Bye, bye.